Y luego precisamente una noticia al hilo de qué delanteros puede fichar el Real Madrid, otros que no sean ni Mbappé, ni Haaland, ni parecido. Vuelven a comentar por aquí, esto es de defensa central, no sé hasta qué punto será cierto o no, que Blaovic se habría vuelto a ofrecer al Real Madrid. Lógicamente ahora mismo hay media Europa, sobre todo agentes, representantes de jugadores que juegan en esa posición, que están muy pendientes a cada movimiento del Real Madrid, precisamente porque al no saber lo que el Real Madrid va a hacer, ahora mismo están esperando para echar la caña y ver a ver si el Real Madrid pesca. Pero el Real Madrid lógicamente está esperando a sus dos grandes movimientos, Mbappé y Erling Haaland, evidentemente. Y hasta que no ocurra algo, yo creo que el Real Madrid tiene descartado a todo el mundo, pero lógicamente cada uno aprovecha, lógicamente, hasta el punto que puede, para decir, oye, que yo me ofrezco, que yo estoy, Harry Kane andaba por allí también, ahora Blaovic... Y lógicamente son jugadores que pueden estar o en los que te puedes fijar más o menos porque son grandes jugadores. El Blaovic de la Fiorentina, o sea, vamos, batió récords, o sea, unos números espectaculares, increíbles, que de otra manera, en otro contexto y en otro modelo, el Real Madrid lo hubiera fichado, pero lo paró todo por Mbappé, ¿me entendéis? Al final Blaovic se tiene que buscar la vida, se tiene que ir a la lluvia, un proyecto donde parece que no encaja o que no le termina de gustar. Y claro, en ese sentido te quedas como diciendo, hostia, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a plantear? Bueno, pues el tema es que el jugador, yo creo que aprovechando la circunstancia, vuelve otra vez a ofrecerse al Real Madrid para esperar, lógicamente, que le devuelvan la llamada. Pero como todo va a quedar un poco a lo que pase con Mbappé, pues a partir de ahí no podemos decir nada, no podemos esperar absolutamente nada. Y bueno, pues lo más importante de todo es que al final el jugador, de una forma o de otra, encuentre su sitio en el futuro, sea en el Real Madrid o en otro club, y si el Real Madrid al final no puede cuajar lo de Mbappé, lo de Haaland, lógicamente un Blaovic yo creo que es una opción interesante, a un precio moderado, pero una opción, no obstante, bastante interesante, porque creo que el jugador es un gran número 9. Ahora vamos a ver si efectivamente le funcionaría o le encajaría al Real Madrid. ¡Gracias!